La idea de este video que me interrumpieron era mostrarles que estamos acá, mirá con Mati, con Pri, con Brandon estamos en Copacabana nada menos que en la final de la Copa del Mundo, de FanFest en realidad ahí está la pantalla una tarde increíble un lugar único mirá, con toda la cultura toda la gente argentina y de otros países vienen a ver la final de la Copa del Mundo acá a Copacabana al FanFest y nosotros estamos acá